¿Qué es la comercialización de la marihuana? En el caso de la amapola, que se va a autorizar, pero esto tendremos que verlo porque se tiene que estudiar por los futuros responsables de las dependencias del gobierno, del nuevo gobierno, se está meditando, reflexionando en el sentido de autorizar la producción de amapola para uso medicinal. Para producir medicinas. He acompañado todo esto en ofrecer a los productores, esto en el caso de Guerrero apareció de manera muy clara, que los que estaban sembrando amapola, básicamente, estarían dispuestos, porque les pagan muy poco, son víctimas también del delito. Ellos son amenazados, o sea, y dieran sus condiciones de vida, son unas condiciones que no se las daría nadie. Entonces, les pagan poquísimo. Ellos están dispuestos a sustituir, a cambiar el cultivo por otro, y tenemos ya asesoría internacional en este sentido. Y si se da esto del cambio sustituto de cultivos, tendríamos que asegurar, porque esa es la condición indispensable, seguridad en esas comunidades. Es decir, tiene que ser un proyecto plan integral en determinadas zonas del país, donde sí hay una ausencia absoluta de las autoridades, para poder entrar y brindar seguridad, y de ahí depender el, ahora sí que, como un cirujano, ¿no?, atender quirúrgicamente todas las demás situaciones. ¿Cuándo sería listo el diagnóstico? ¿Cuándo sabemos el número de víctimas reales de todos los delitos? No, 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 ni, cuando termine, este, no, este, no, imposible, o sea, imagínense, yo no sé, empezaremos a ver algunos resultados dentro de tres años. Es que se ha tratado de ocultar en la cifra negra, por todo mundo, por todo mundo, o sea, sí podría decir que son una base de datos, pero todos son cálculos fortuitos, ¿no?, de lo que se va teniendo, y además, si le agregamos que muchas víctimas no se atreven a hablar, porque son amenazadas, o sea, si tú hablas, te mato a tus otros hijos, ni siquiera denuncian, por eso es muy difícil dar una cifra. En las mesas a las que les voy a pedir que no asistan precisamente para proteger a las víctimas, este, escuchamos eso, o sea, son, las víctimas vienen aquí de manera muy valiente, nos hacen las propuestas, pero en realidad muchas de ellas, este, no presentan denuncia alguna por temor, por temor. Entonces, está muy difícil que yo diga, son tanto los desaparecidos. Yo creo que es una cifra mucho mayor, eso sí, mucho mayor de los 40 mil desaparecidos. Pero, ¿tara la cifra, para calificarla como imposible? O sea, ¿de ese tamaño es la realidad de México como para conceder una cifra imposible? Sí, no, este, darla imposible, o sea, este, ni que fuera tuviera la esferita mágica para poder preguntar, ¿no? Este, todavía no sabemos en qué, en cuántos estados de la república hay fosas. Hay fosas clandestinas en Tamaulipas, en Guerrero, en Morelos, o sea, en Guanajuato, en Guanajuato, o sea, se imaginan los trailers que nos acabamos de enterar, que así como el caño que se destapó, que era hace dos años, hay tres trailers, sepan cuántos trailers hay además de esos. Esos, por decir algunos, y esos, en el caso en que sean cadáveres, pero los desaparecidos, que desaparecieron sus cuerpos, que se teme que ese es el caso de Ayotzinapa, y puede haber pasado en muchos otros casos. Pero entonces, cerrando lo de las drogas, lo de la marihuana ya es un hecho que se va a... No, dije que es un hecho que se está estudiando y que se está evaluando de manera casi segura, lo de la marihuana, que va a haber una legalización. Y, por ejemplo, en la amapola, en Guerrero, tan solo, ¿cuántos productores dependen de esto? Varios, pero el asunto es de que ellos, a ellos les pagan muy poco. Eso salió en el foro de Guerrero. Perdón, yo... Sí, Verónica Espinosa, el proceso. Quiero preguntar, en el caso de Guanajuato, porque estamos en el foro de Guanajuato, los organizadores, y usted, ¿qué pueden decir de la experiencia, la realidad con la que se encontraron en la preparación para llegar al día de hoy a la realidad en este tema? En el caso de Guanajuato, pues, ha acrecentado el nivel de la violencia de manera impresionante. Si no es por delitos ya no tan graves como la desaparición, también el robo ha aumentado muchísimo. O sea, es evidente que ya se contaminó, por llamarlo de alguna manera, la situación del estado de Guanajuato, en un estado de, pues sí, una gran criminalidad y inseguridad para los que viven en este estado. Desgraciadamente, por eso se escogió establecer un foro aquí en Guanajuato, desde el inicio. O sea, se escogieron los estados donde había más violencia. El simple hecho de escoger a León, Guanajuato, es porque reconocimos los organizadores que hay un foco rojo, por llamarlo de alguna manera, aquí en Guanajuato. Doctora, nada más preguntarle, justamente también en Guanajuato, uno de los delitos que más ha lastimado la entidad es el robo hidrocajuro. ¿Bastará solamente concientificarlo como delito grave para combatirlo, o qué otras estrategias se llevarán a cabo? Sí, bueno, que también las autoridades, como ya se va a perseguir, que actúen y que no hay impunidad. Y el tema de la corrupción, o sea, es todo en conjunto. Va a disminuir a partir del momento en que Pemex sea dirigido por una nueva funcionaria, que tengamos un nuevo gobierno, que no se va a prestar precisamente a que se extraiga de los gases y conductos el petróleo. Del otro lado, los huachicoleros, que también la van a pensar más, porque van a tener una penalidad más grave, una sanción más grave, que no va a meritar fianza. Eso es importante. No va a meritar fianza y va a ser un delito grave. Bueno, entonces, con este conjunto de, ahora sí, de políticas públicas y que las autoridades federales, en este caso, no se van a encargar de tapar, sino realmente de enjuiciar a estas personas, pues entonces va a disminuir el delito. ¿Y se contempla castigar también a quienes compran este tipo de, bueno, la gasolina robada? No, no. Nada más a los que extraigan, pero con eso. No. Si no hubiera ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho su presentación. Gracias.